Estamos de vuelta en la aplicación de Masha y el oso. Y mira, estoy alimentando a Masha mala porque hoy me ha cabreado mucho que tenga tanta hambre. Y mira a Masha buena, nos está diciendo que tiene hambre. ¿Qué quieres Masha? ¿Te di de comer ahora? Mírenla siendo una pesada chicos, díganme cuál es su personaje favorito de Masha y el oso. ¿Por qué tiene un gato en el cómic? ¿Qué quieres Masha? También empezó a barrer el piso. ¿Pero qué hace? ¿Por qué está tan rara hoy? No me parece normal. Estas no son cosas que Masha haría. Pero déjame intentar algo. Quiero intentar acercarme a mi gato y ver si responde. Aquí estás. Ahora voy a intentar acercarme. ¡Oh Dios mío! Mira, pero hace los ruidos más extraños. ¿Pero qué quieres de mi gato? Mira, voy a acercarlo. Chicos, la cámara dejó de funcionar por un momento y el gato desapareció de mis manos. ¿A dónde fue? Tal vez volvió a su perrera. Pero no es normal que Masha gruña cuando me acerco a mi gato. Tal vez tiene hambre de gatos, pero me niego a dárselos porque no se hacen estas cosas. Y mírenla. Ahora tiene que hacer pis. Tal vez porque sabe que hizo algo mal. Estúpida Masha. Aquí tienes, buena chica Masha. Quédate ahí y no salgas más. Perfecto, sigamos adelante y busquemos los secretos de Masha y oso. Miren, Masha está limpiando en el piso. ¿Pero qué creen que está limpiando? ¿Qué es todo este desorden? ¿Qué hicieron anoche? Pero escucha, puedes oír ruidos extraños. Suena como un gato. ¿Lo oyes? Pero es muy extraño. ¿Quién sabe dónde está ese gato? Vamos a buscarlo. Pero primero debo curar a Masha. Porque si no la curamos, este gato no aparecerá. Aquí chicos, estamos curando a Masha. Ahora está recuperada y miren. Junto a ella hay un gato. Pero, ¿qué está haciendo este gato? Pero se parece al mío. Se parece al gato que le mostré a Masha antes. ¿Qué hace aquí? Mira, vamos a seguirlo. ¿A dónde crees que va? Tendrá una guarida, gatitos, una perrera, algo. ¿A dónde habrá ido? Habrá subido. Pero no puedo subir. Tal vez fue al armario. Vamos a ver. Mira, la escoba. Algún fantasma la está usando. Pero mira, hay maullidos extraños. ¿Qué le están haciendo a este gato? Pero parece que vienen por el camino. Chicos, se han parado. ¿Qué pasará con estos gatos? Vamos a buscarlos. Mira, mamá, tiene hambre. No te puedo dar de comer. Tengo que buscar al gato. Creo que lo vi pasar por la ventana. Tal vez está afuera de la casa de Masha. Está vagando por aquí quien sabe que quiera hacer este gato. Sal. Hey, ¿a dónde vas? Mira, chicos. Pero ahí está mi gata, chicos. Pero ¿por qué estabais huyendo de tal vez? Masha quiere atraparla. Ahora voy a poner una cámara en el lugar donde duermes. Así te controlo. Sí, la pondré en el lugar donde duermes. Así te controlo. Y estoy seguro que Masha no te hará nada. Escucha, Masha. Estoy harto de ti con esta fama. Vamos a comer para que dejes de ser un grano en el culo. Ahora te haré comer un buen sándwich. Mira lo que hay en tu plato. No puedo creer que sea el gato de antes. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? No es su gato. Así que era un gato callejero. Y ella lo convirtió en un sándwich. Masha no hace estas cosas. No, chicos. No puedo hacerlo. Tengo que dárselo. Mírala. Está feliz de haberse comido al gato. ¿Qué demonios estás haciendo? Eso no se hace en Italia. No es normal comer gatos. ¿Quiere más? Toma, come. Haz lo que quieras. Y mira el gato. Qué pobre parece. ¿Por qué Masha le hizo esas cosas? No está bien. Mira. Me pareció ver a un gato travieso asomándose. ¿A dónde fue? ¿Cuál es el propósito de este gato travieso? Vamos a seguirlo. Pero primero voy a terminar de alimentar a Masha. Aquí tienes. Chicos, mirad. El juego se ha colgado. Estoy siguiendo a Masha la mala. Pero mirad. Parece que van a hablar con nosotros. Escuchad. Tengo tanta hambre que creo que iré a buscar a tu gato. Masha, no lo creo porque no te dejaré hacerlo. Se entiende. Tienes que cambiar tu actitud conmigo porque no estoy de acuerdo con estas cosas. ¿Qué hay de malo en que quiera comerme un gatito? Bueno, Masha, lo que te pasa es que el gato que te quieres comer es mi gato. Y yo lo protegeré. No me parece bien que lo quieras convertir en un bocadillo. Solo estoy haciendo mi negocio. Si no te gusta, cállate y vete lejos. No, Masha. No me importa. Hablaré hasta que dejes de amenazar a mis gatos. Pero mira. Se oyen ruidos de gatos una vez más en la aplicación. A lo mejor hay más gatos. Vamos a buscarlos. ¿Dónde estarán? Escucha. Los ruidos de gatos se hacen cada vez más fuertes. Ahí están. Escucha. Están dentro de la pared. No puedo creer que tengamos que romper la pared para encontrar la habitación secreta de los gatos. Así que vamos a intentarlo, chicos. Los voy a golpear. No funciona. Otra vez. Vamos, vamos. Mira. Se ha formado una grieta. Tenemos que seguir adelante para poder romper la pared y descubrir el cuarto de los gatitos. Vamos, vamos, vamos. Quiero descubrir qué hay detrás de esta pared. Está costando. Mira. Es tan duro que está tardando en formarse más grietas. Mira. Se ha agrietado otra vez. Ya casi, muchachos. Una más y la pared se romperá y finalmente tendremos la historia del gato. Oh, Dios mío. ¿Qué era esa cosa? Era Masha. Se enojó con nosotros porque no quiere que descubramos sus secretos con los gatos atrapados dentro de la pared. ¿Por qué hace estas cosas, chicos? Patata. Oh, Dios mío. Vine a salvarte. ¿Estás bien? ¿Has visto algo raro? He oído muchos ruidos desde mi habitación, pero no hay nadie. ¿Qué ha pasado? Mira. Masha ha entrado. Corre. Patata, debes huir. Masha quiere secuestrarte. Debes huir. Patata, corre. ¿Por qué no te mueves? No. Masha, deja a mi gato en paz. No te atrevas a atraparlo. Te daré una paliza. Vete, maldita estúpida Masha. No. Se llevó a mi gato. Suéltalo. Suéltalo, por favor, Masha. No puedes dejarme sola sin mi gato. Por favor, Masha. No, se lo llevó. ¿Dónde ha ido Masha ahora? No puedo creerlo. Debo recuperar a mi gato de una vez. Ya está, chicos. Lo he decidido. He decidido darle otra paliza al muro de Masha y el oso porque quiero descubrir el secreto que esconde. Así que vamos, adelante. Vas a romper el muro. Está roto, mira. Están saliendo gatitos. Se están escapando. ¿Qué estaban haciendo aquí? Están teniendo una fiesta de gatitos. Mira. Algunos incluso tienen gorros de cumpleaños. Quizás es el cumpleaños de uno de estos gatos. Y Masha ha creado un muro delante de la puerta de su habitación para evitar que se escapen. Mira cómo se escapan. Mirad, chicos. Todos los gatitos se han ido. Ahora vamos a entrar en la habitación de los gatos y descubrir sus secretos. Mirad qué bonito. ¡Wow! Es una habitación preciosa. Tienen un montón de objetos gatunos. Mirad incluso la cama con la foto del gato. Qué bonito, no me lo puedo creer. Que dentro de la casa de Masha y oso haya una habitación enteramente dedicada a los gatos. Se están formando grietas a lo largo de la pared de la habitación de los gatos. Tenemos que irnos porque esta habitación ya no sirve para nada. Y está a punto de derrumbarse. Corre, corre. Pulsaré el botón para volver. Perfecto, estamos de vuelta en la casa de Masha. Menos mal que todos los gatitos han decidido irse. Todos excepto este que sigue saltando en la cama. Debes irte. ¿Entiendes que si oso se da la vuelta y te ve te comerá? Así es, entró por la ventana y se fue. Gran gato. Menos mal que sobreviviste al oso. Chicos, mirad. Esa es mi gata. ¿Qué está haciendo aquí? La gata que Masha secuestró está dentro de la aplicación de Masha. Tenemos que llevárnosla y mirad. Hay un montón de luciérnagas detrás de mi gata que están posadas encima de los árboles y la están protegiendo de Masha. Quizás tengas que esconderte. Vete detrás del retrete roto para que Masha nunca venga a buscarte y estés a salvo. ¡Mira! Mi gata se escondió detrás del retrete roto de Masha y ella no se dio cuenta de nada. Al contrario, entró en la casa porque traía un regalo. Vamos a ver qué hay ahí. Quizá haya comida para gatos. Mira, hay algunos gatitos. ¡Qué bien! Así podré alimentar a mi gata y se pondrá contenta. Oso está enfermo. Tenemos que curarlo porque puede que entienda a nuestro gato y Masha no. Ok, chicos. Me las arreglé para curar Oso. Gracias a Dios, mira. Pero mi gato volvió allí. Patata, ¿qué haces en la sala de curas? No debes entrar ahí donde está Oso. Mira, se esconde detrás del sofá. Quédate ahí. Voy a buscar un arma para sacar a Masha y a Oso. Quizás una tetera como esta sería buena, pero ella no me deja cogerla. Mira, la tetera está saltando. Masha está aspirando en su lugar. Tengo que buscarla de alguna manera para conseguir algunos objetos para golpear a Masha y Oso, pero no puedo. Oso está buscando a Masha. Mira, mi gato está caminando detrás de Masha y Oso. Los está espiando para descubrir sus secretos. Entonces dime, debemos protegerla. ¿A dónde se fue? No puedo encontrarla, chicos. Spud, ¿dónde estás? No me dejes, por favor. ¿Dónde diablos se fue? Ahí está, mira. Ella está haciendo amigos con algunos otros gatos de la aplicación. Tal vez se están confabulando para escapar de Masha y Oso. Míralos, están hablando entre ellos en Catspeak, porque ese es su lenguaje. Así es, hacen un arreglo para escapar de Masha y Oso. Ahora mira, los otros dos gatos se han escapado de la aplicación. Mientras Patata se quedó, tal vez quiera hacer algo a Masha y Oso. Aquí está Oso, dejémosle montar en el triciclo. Él no quiere ir. Y ahí está Patata, que está viendo el partido detrás de Oso Musculoso. Tal vez Oso Musculoso está protegiendo a mi gato. No, pero Oso le tiró una cosa rara a mi gato. ¿Qué es esa cosa? Dios mío, otra vez. Por suerte, Oso Musculoso la protegió y huyó. Buena Patata. Debes alejarte de estas cosas. Mira, ha vuelto. Está viendo el partido. Pero tienes que permanecer protegida. Porque si Oso consigue lanzarte el volante otra vez, se acabó. Menos mal, Oso Musculoso ganó. Estamos uno a uno. Si Oso regular gana, chicos, es el fin. Porque podría comerse a Oso Musculoso. Y mi gato no tiene defensa. Mira, se está escondiendo. Vamos, puedes hacerlo. Mira, una vez más. Ha recibido dos golpes, mi gata. Esperemos que no reciba el tercero. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Miren, chicos, qué pelea épica. Incluso están haciendo ruidos raros. ¡No! Dios mío, mi gata se fue llorando. Porque recibió el volante tres veces en la cara. Y Oso está tan feliz con su victoria. Mira qué cara de travieso ha puesto. Oso malo. Eres muy malo. Oso se ha ido a duchar. Y mi gata está huyendo de la aplicación de Masha y Oso. Tal vez ella quiere ir a esconderse en otra aplicación. Tenemos que seguirla. Mirad, chicos. He iniciado la aplicación de Masha y el Oso. Buenas noches. Miren lo que hay en la foto de Masha y Oso, mi gato. Así que se metió en esta aplicación. Y tenemos que encontrar una manera de alejarla de Masha y el Oso. Tal vez, si la dejamos aguantar un poco más, serán las 3 de la mañana. Y estará libre de la app de Masha y el Oso. Ahora mismo son las 2 de la mañana. Así que vamos. Podemos hacerlo. Mirad, chicos. La ardilla está colocando el cuadro en su sitio. Y mi gata se ha ido detrás y se ha escondido. Chicos, dentro de la aplicación. Otra ardilla está llevando otro cuadro. Y creo que quieren proteger a mi gata. De Masha y el Oso. Saben muy bien que Masha y el Oso se la quieren comer. Mirad. Hay que guardar todas las setas. Ayudemos a estas pobres ardillitas con sus provisiones de primavera. ¿Has visto alguna vez a un gato y a una ardilla durmiendo juntos? Házmelo saber en los comentarios. Y también dime en los comentarios cuál es tu animal favorito. Qué chulos son estos chicos. Pero mira, la cabeza de mi gato asomaba por el agujero del árbol. Volved con el video para verlo. A lo mejor se escondió dentro del árbol y le hicieron una foto. Chicos, lo encontraron. Es una manera de decirnos que saben dónde está. Miren. Masha está amenazando a las ardillas para que le digan dónde está mi gato. Y aquí está Oso, que tiene miedo de las ardillas porque es un poco estúpido. Qué mono. También está dormido. Mira, las dos ardillas y mi gato están durmiendo. Y la traviesa Masha se asoma por una de las ventanas. Tenemos que apagar la luz para que no vea nada. Genial, se va. Se ha ido. No ha visto nada. Gracias a Dios chicos. Quizás podamos salvar a todos los animales. Ahora creo que mi gato ha pasado a otro nivel. Chicos, vamos a hacerlo ahora. Mira chicos, tenemos que completar los dibujos de Masha y Oso. Y hay un gato dentro de los dibujos. Se parece tanto a mi gato. A lo mejor nos está diciendo que siempre está aquí, espiando a Masha y a Oso. Y ahora se ha ido para hacer sitio al lobo. Mirad, a lo mejor mi gata nos está mirando para decirnos que puede salvarme otra vez. Mirad, Masha nos está diciendo dónde está tu gata. La estoy buscando para comérmela. Y ahora ha hecho otro dibujo. Bien, tienes que permanecer escondida. No debes salir porque fuera de esta casa hay un oso. Ahora te lo enseñaré porque recuerdo este dibujo. Chicos, mirad. Ahí está Masha. Y ahora también hay un oso. Tenemos que escapar antes de que sea demasiado tarde. Mirad, Masha está saltando en la cama. Y a su lado está mi gata. Pero Masha no la ve porque mira hacia arriba menos mal. Tenemos que hacerla saltar mientras mi gata corre delante de él. Bravo, bravo, vete, vete. Menos mal, chicos. Mi gata patata se ha ido y Masha no se da cuenta de nada. Pero fuera hay tormenta. Masha se ha asustado mucho y está corriendo ahora mismo. ¿Dónde se ha metido mi gata? Esperemos que no se tope con ella. Mira cómo corre. Oh, mi gata, ¿has visto? Se asomó para ver lo que hacía Masha como diciendo, pero está loca esta. Y nadie se dio cuenta de nada. Tenemos que encender el candelabro con la mano de oso para tener un poco de luz que nos proteja de los monstruos. Mira mi gata como se ha puesto a dormir en la cocina de Masha y oso. No debes dormir, debes salir de ahí. Estás en peligro, ¿entiendes? Mi gato está un poco loco, chicos. Tenéis que saberlo. Si no, no sirve de nada. Mira las abejas. Aléjenlas antes de que piquen a mi gato. Fuera de la casa de Masha y oso, estúpidas abejas. Mira mi gata tiene hambre y quiere que abramos la nevera de Masha y oso. Pero en vez de eso abrió la ventana. Porque falló su puntería. Oso se está durmiendo. A mi gata le gustaría huir, pero no sabe cómo hacerlo porque Masha la tiene. Ella la está mirando. Dijo. Allí está oso y tengo que fingir que no la vi. Vamos a fingir que no vemos a mi gato, chicos. Porque de lo contrario se darán cuenta de todo. Ok, gracias a Dios. Mira Masha. Cállate. No le digas que está ahí. Ella sigue diciendo. Mira oso. Ahí está la gata de Elia. Esa soy yo. Cerremos la puerta. Mi gata no quiere irse. Está dormida. ¿Qué le dieron de comer? Quizás le dieron un melocotón con somníferos dentro. Tenemos que parar el reloj antes de que se den cuenta de que es demasiado tarde. Menos mal que Masha quiere ver la tele. Mi gata se ha encaramado entre Masha y oso. Mira, está en la alfombra. ¿Por qué haces esto? ¿Quieres que te coma Masha? Menos mal que Masha está mirando hacia arriba. Y así no se da cuenta de nada. Mi gata se va mientras Masha sigue viendo la tele y oso duerme. Menos mal que tienes que huir. No puedes quedarte en casa con Masha y oso porque son un peligro para ti. Creo que mi gata se ha ido, chicos. Se fue de la casa de Masha y oso. Pero puede que se haya ido a la casa de alguien. Más así que tenemos que buscarla. Masha se ha dormido también. Podemos soplar las velas y esperar que Masha nunca se dé cuenta que mi gata estaba ahí con ella. Chicos, mirad. Hemos encontrado a los otros gatitos que se escaparon de la app de Masha para venir a esta otra app. ¡Oh, no! ¿Por qué se ha ido la luz? Escucha ese ruido raro. ¡Oh, no, chicos! La luz se ha vuelto a encender. Y mirad los gatos. Masha se los comió a todos. ¿Pero por qué? ¿Qué tienes en contra de los gatos, Masha? Explícanoslo. No, chicos. No puedo creerlo. Todos se han ido. Han desaparecido. Vamos a abrir la nevera. Mirad, chicos, dentro de la nevera. Pero si hay un gato. Si os parece bien tener gatos en la nevera. A lo mejor hace demasiado calor. Cerremos la nevera, chicos. Mirad, el conejo también está muy disgustado por lo que ha pasado. No me lo creo. ¡Mira, hay otro gatito! Estaba escondido detrás de los objetos y está asustado. No, chicos, escuchen los gritos del gato. Creo que Masha se lo comió también. Pobre gatito, chicos. Esto no es bueno. Debemos protegerlos. Vi a Masha yendo detrás de la ventana. Vamos a empujar la luz antes de que sea demasiado tarde. Oh, no, chicos, mirad. Masha se comió el conejo también. No podemos permitir eso. Apestas, Masha. Eres mala. Miren, chicos. La loba está triste porque Masha se llevó a sus gatitos. Y ahora el lobo también tiene hambre. Así que quiere comerse las salchichas en honor a sus gatos. Así que come las salchichas que quieras, que están buenas. Mira estas fotos de Masha que están apareciendo. Qué feas. Parece que es un calendario de Masha. A lo mejor el lobo también está enamorado de Masha. Por eso está triste por lo que le hizo Masha. Pero mira. Un gatito ha entrado por la ventana y se va a dormir. Se ha dormido en su silla de ruedas. Qué mono. No, chicos. ¿Qué pasó? No, lobo para. Pero si se ha sentado encima del gato. Pero ¿por qué? ¿Es posible que no viera al gato y al lobo? Mira. Hizo un ruido extraño. Tal vez se dio cuenta de que había algo debajo de su trasero. Pero no se levanta porque tiene frío. Así que tenemos que darle la manta. Y apaga la luz mientras Masha, mírala sonriendo, desde la ventana. Pagarás caro, Masha, por lo que estás haciendo. Miren, chicos. Masha corrió hacia el oso porque vio a mi gato. Mala mi gata. Quiere vengarse por lo que han hecho los otros gatitos. Ahora encenderé la luz para que mi gata pueda ver mejor y mi gata se vengará. Mírala. Ha saltado a la cara de Masha y Oso y los ha arañado a todos. Genial, genial. Mira, sigue arañándolos. Genial, debe vengarse por lo que estos dos le hicieron. Buena patata, pero ¿a dónde va? Patata, para. Pero ¿por qué sigue en la tablet? Chicos, ella no quiere salir. Todavía un asunto pendiente. Tal vez en la otra aplicación de Masha. Oso. Chicos, mirad. Oso quiere ducharse. Toma, te dejaré ducharte. Vamos, patata. Es todo tuyo. Mira, está haciendo tanto daño a Oso que casi lo mata. Genial, patata eras tan fuerte. Mira, al oso está en el suelo y ya no puede hacer nada. Menos mal. Así que patata ganó a Oso y se ha suicidado. Puede matar a Masha también y librar al mundo de Masha y de los chicos. Oso, mira a Masha. Dice que tiene hambre. Y mi gato se puso delante de él y está haciendo ruidos de gato. Raros ruidos de gato. Está haciendo ruidos de miedo mi gato. Mi gato está intentando retar a Masha a un duelo. Míralos, se están retando a un duelo. Y mi gato saltó sobre Masha. Y miren cuánto polvo levantaron. Están peleando tanto. No puedo creer quién va a ganar. Escríbanlo en los comentarios y veamos quién va a salir. Vivo del humo. Chicos, qué miedo dan. No puedo creer que esto esté pasando de verdad. Miren mi gato. Salió del humo y corrió a buscar a Masha Mala. Y la otra Masha está en el suelo. Big Potato lo lograste. No lo puedo creer. Mira a Masha Mala. Está apuntando con el láser de agua a mi gata. Ella incluso intentó dispararle antes, pero no pudo. Y mira, ahora está temblando de miedo. Y mi gata se acerca lentamente. Poderosa, mi gata te mostrara lo que puede hacer. Mira a mi gata. Salto sobre Masha Mala. Y la está agarrando. Tanto no puedo creer que los derrotaras a todos nosotros. No hicimos nada. Lo hicieron todos mis chicos gatunos.